Buenas noches, atentos todos perdonan en plataforma, por su seguridad y la de todas sus familias, por favor quiero actuar en la plataforma intensivamente, la aerolínea responderá por los objetos de avión que tienen en el avión, la vida vale más que cualquier cosa, la vida está en el espacio y ahora vamos a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.